¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un gameplay nuevo en Xbox Series X. Hoy vamos a continuar, voy a hacer una continuación de una partida que ya había hecho de ARK, pero esta vez en Xbox Series X, ya lo probé ahorita, hace un momento, bueno ya lo había probado para revisar que me haya conectado con la historia que ya había hecho en la otra consola en Xbox Series X. Y sí, entonces de ahí en fuera no lo he observado mucho, ahorita vamos a reaccionar bien a ver cómo se comporta. Ahora, ustedes ya vieron que hice un gameplay desde disco, este juego sí, a pesar de que es optimizado, sí por alguna razón sí nos corre en disco externo, el disco externo que tú tengas, el que tú, bueno uno que tengas que tenga una velocidad de 3, una USB de 3.0 o una velocidad buena de revoluciones, en mi caso disco mecánico, pero en general yo lo probé en 2 y me funcionó perfectamente, no estoy seguro por qué, pero bueno, en esta ocasión vamos a probarlo con una en la consola Xbox Series X porque me da mucha curiosidad cómo se vería de este lado y a ver si de pronto tuviera alguna diferencia entre cómo lo vemos en Series S o en X, abajo en la descripción te dejo el último gameplay, este juego no lo, no lo, esta entrega no la juego mucho, la verdad es que casi nada, pero de vez en cuando me meto y ya avancé un poquito, ahorita van a ver, abajo en la descripción te dejo para que cheques cómo se ve con Xbox Series S y a ver, tenemos el peso del juego, obviamente aquí lo tengo en memoria interna, el peso del juego es bastante pesado, pero bueno, si lo estás probando en un Xbox Series X quizá no te afecte demasiado, tenemos 156.5 GB de almacenamiento que te ocupa de los juegos, vamos a abrirlo desde cero, no lo había abierto, o sea, si ven no estoy ocupando el Quick Resume, literalmente lo abandoné y ahorita vamos a reabrirlo desde cero, lo que sí les puedo ir adelantando es que la sensación, porque se escucha mucho, no me escuchan, la sensación de rendimiento, lo poquito que probé es, se me hizo muy similar a la Series S, un poco, si bien el rendimiento no es totalmente, supuestamente debe ser mejor, pero no lo sentí tan bien, ahorita lo vamos a probar, pues ya, listo, dice que presione cualquier botón, ahí lo tenemos, ahorita, bueno, yo estoy jugando en un formato local, porque no me estoy metiendo con otras personas, ni nada, estamos jugando un tradicional Island, si tú quieres esta versión la puedes descargar desde tu, bueno, esto yo lo tengo en Game Pass, yo no lo compré, esto yo lo descargué en Game Pass, y cuando tú lo buscas en Game Pass, te viene con todos los, o al menos con un montón de paquetes, o sea, todavía me pasaría más, nada más que ahorita, yo no, yo lo bajé con la versión de entrada, o digamos básica, pero me parece que tienes bastantes extensiones cuando tú descargas el juego, o sea, tienes todo incluido, ustedes si saben, déjenos saber en los comentarios, y de pronto no son todos, pero bueno, yo vi que puedes bajar todas las, digamos, como si fueran expansiones, las puedes bajar sin problema, y creo que ya estamos empezando, y listo, aquí me había quedado, la verdad no me pregunten mucho como lo que, hay una cosa que no, en el gameplay pasado, yo jugué con Xbox Series S, pero con teclado y mouse, este juego si se puede jugar con teclado y mouse, solo que con teclado y mouse, cuando tú tienes el mouse, yo con la, con el, con esta parte de aquí, bueno, con la, con el scroll, cuando das scroll, se convierte en automático de tercera persona, primera persona y viceversa, pero con, ahora estoy jugando con mando, no lo, no encuentro la opción para hacer ese cambio de primera persona y tercera persona, cuando yo voy a las opciones aquí, hasta abajo, bueno, ustedes no lo ven, pero en la parte de aquí, en la inferior izquierda, pone ahí un tema de compensar cámara, que nada más es un, hace una, compensa una vista, pero realmente no te cambia, y desactivar interpolación, o sea, realmente no puedo encontrar una función que si me esté quitando, agregando la tercera persona, quitando la tercera persona, entonces no puedo, ahí se los, si ustedes saben, avísenme, pero yo no pude, solamente con el mouse, pero ahorita no estoy probando el mouse, porque no lo tengo conectado, por ahí también me preguntaron si era posible cambiar los botones, la configuración de botones, creo que no, yo no pude ver que fuera posible, no veo alguna opción en particular donde podamos cambiar que el brinco sea otro botón, etcétera, pero igual, si ustedes de pronto saben cómo hacerlo, avísenos, pero yo no pude, respondiendo a una duda de un comentario que me dejaron en el video anterior, no veo una opción para hacer ese cambio, y si la están viendo ustedes, díganme, porque yo no puedo ver con toda esta sopa que pone de opciones, me voy a salir, estoy grabando, sí, me voy a salir, voy a caminar un poquito para que veamos, me estoy quedando en tercera persona porque les digo, no me acuerdo cómo, no he logrado ver cómo cambiarlo, estoy revisando con ustedes cómo se ve el tema del agua, me recuerda mucho y los brillos, ah, por cierto, este lo estoy jugando con, según yo, con rayos de luz, ray tracing, acá abajo, aquí en la parte de hasta abajo, bueno, voy a llegar, aquí donde estoy marcando, está seleccionado, lo seleccioné, y en teoría, pues deberíamos de ver esas mejoras, y lo quise probar para ver si de pronto tenía algún bajón o algo, déjenme agarro, voy a ocultar mi cosa esta, y se ve bien, pero no tan distinto como en Series S, o sea que no le distingo tanta diferencia, pero bueno, no sé, ahí ustedes, díganme si ven algún cambio, pero la verdad es que sí se ve más resolución más alta, en Series S se nota un poco resolución, quizá, ni siquiera 1080 todo el tiempo, quizá es dinámico, pero no estoy seguro, pero acá sí se ve, aquí sí tiene un mayor rendimiento, ahora que estoy jugando, sí lo puedo sentir con un mayor rendimiento, tiene un poquito de ghosting, pero bueno, bueno, no es ghosting, no sé, es como una sensación como de barrido, no estoy seguro, pero bueno, yo creo que es parte del juego, quizá se pueda desactivar, pero bueno, bueno, me estoy cansando un poquito en el personaje, está cansando un poco, pero, ah, es que estoy corriendo, bueno, así se ven un poco las texturas, la parte del sol, la estoy forzando para que vean un poco el cambio, tenemos la arena, toda la parte del agua, y bueno, ya vieron este dino que está más grande, cómo se ve, cómo se comporta, no veo, digo, ahorita no hay tantas animaciones pasando al mismo tiempo, pero no veo que se esté trabando, bueno, entonces vamos a continuar un poquito de la... todavía mi nivel es muy bajo, ¿qué hemos hecho? digo, si me quieren acompañar un poquito a seguir avanzando con nuestro personaje, ahí se me acompaña y es parte de ese que está ahí, no sé la verdad de qué función tenga, pero me está acompañando, y déjenme voy a un lugar seguro, porque siento que aquí me pueden atacar algunos... ya está cansado, ya va lento, no lo siento, estás deshidratado, a ver, déjenme, voy a tomar agua, voy a tomar un poquito de agua, porque sí se... ahí está, ¿no? vamos a... creo que también le falta alimento, yo creo que vamos a comer un poco, y... ah, por cierto, no sé si fue un error o un acierto, no estoy seguro, pero creo que dejé demasiado lejos mi casa, la construí hasta acá, creo que es una punta demasiado, o sea, un extremo de la isla, y lo que veo es que no encuentro ni fauna por aquí, entonces no... me va a costar trabajo ir a buscar muchas cosas, y luego regresar en la noche, no sé si haga bases, no estoy seguro, yo no tengo estrategia de cómo se juega esto, pero bueno, aquí les muestro... más o menos lo que creé, ya con esto me protejo un poco del frío, etcétera, acá está la fogata, que ahorita está pagada para no gastar recursos, antes había más árboles por acá, pero pues ya los tuve que talar todos, y a ver, déjenme voy a pasar para acá, hasta ahorita va todo muy bien el rendimiento, ok, perfecto, ahí lo estoy exagerando un poco, para que lo vean, digo, lo estoy moviendo como mucho, ahí como que de pronto, no sé si detectan cómo se ve, como raro, como... creo que sí se le llamaría ghosting, pero bueno, no afecta demasiado, no pasa nada, yo creo que es por lo del ray tracing, vamos a hacer esto, vamos a desactivarlo, a ver si de pronto mejora nuestro rendimiento, y aparte, normalmente a mí no me gusta jugar con el ray tracing, porque suele hacer más lento, ahí no lo apliqué, esperen, suele hacer un poco más lento los, como que el rendimiento, déjenme lo apago, aquí vamos a quitarle la casilla, y hay que ir, está pensado para computadora, por eso no está tan amigable como para la, como para el, para el control, reunudar, a ver, ahí ya lo quité, no sé si ustedes noten alguna diferencia, lo veo muy parecido, les digo que normalmente no veo, muchas diferencias, cuando se trata de los, de los famosos ray tracing, pero bueno, déjenme pongo un poco de este lado, para ocultarme, y ahora sí, vámonos rápido, qué quería, qué nivel llevamos, o sea, lo que yo he hecho es, apenas desde el gameplay pasado, lo que hice fue ponerle ropa, accesorios, para protegernos un poquito más, de las condiciones del tiempo, allá abajo, incrementé un poco la parte del peso, porque siempre, me quedaba pegado en el piso, de que se llenaba muy rápido, de los materiales que yo iba cargando, qué más, bueno, pues le puse lo de la ropa, tenemos esto, que es un, no gling, chibi, no sé qué es eso, pero aquí dice, al equiparlo, ganarás experiencia con cada criatura alfa, que metas, no, que mates, mejorando el nivel del objeto, permitido aumentar, ok, perfecto, bueno, es el animalito que ahí tengo, que es como un amuleto, supongo como algo así, todo esto son las cosas, que yo tengo ahorita equipadas, qué es esto, es shock, creo que si es carbón, creo que esto me va a poder ayudar, para cocinar o algo así, ahora, qué quería yo, si, según, o sea, para avanzar, o sentir que avanzaba, tenemos, lo que, lo que ya quiero tener, es el, como que no duerme, no sé cómo hacerle para que duerma, el otro día me comí un, o en otro gameplay, comí unas cositas, que me dejaron dormido, ahí tirado, y yo no sé cómo solucionar eso, entonces, quiero hacer propiamente, una, una engrama de saco de dormir, y dice, este saco de dormir, sirve como un punto de reaparición, de un, de un solo uso, solo puede ser usado por ti, requiere tres puntos de engrama, reaparición, punto de reaparición, o sea, que me puedo, ir a otro lado, o sea, puedo poner unas, ok, bueno, yo requiero unos sacos de estos, y, necesitamos, 25, 15 de fibra, y 25 de piel, cuánto tengo, entonces, si por ejemplo, yo me voy, acá, tenemos, bien poquito de piel, yo creo que vamos a tener que ir a, a, a cazar, y lo de fibra, es bien fácil, porque este tengo un montón, ahora, no sé, voy a comer un poco más, de los alimentitos, para quitarme el peso, si de pronto nos quedamos con hambre, pues ahí en el camino, vemos que hacemos, y, ya vieron que en la parte de abajo, ya tengo algunas herramientas, y es lo que les decía, la desventaja, es que me quedé demasiado lejos, o sea, como que mi casa, quedó súper lejos de, como de fauna, de animales, solo está este grande, que no se mueve, o sea, camina muy ahí, pero obviamente, no lo voy a poder vencer, entonces, lo que voy a hacer, es explorar un poquito más acá, me quedó lejos, pero ni modo, ay, es que se cansa, ok, por ejemplo, esas son como para lutear, pero está dentro del agua, y, eh, hay como unas pirañas, o algo, que como que me, que me quieren, o sea, como que, no sé todavía pelear con animales, del agua, pero, lo que estoy, lo que estoy buscando, es como un dodó, o algo así, pero ya me los acabé, casi no había de este lado, a ver si del otro lado de la isla, no sé, voy a explorar un poquito, uy, a ver, chance, 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 a lo mejor a este, quizá me dé piel, pero no estoy seguro, si lo pueda vencer, a ver, déjenme, ¿qué? yo no lo quería lanzar, no, 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 fue mi error, eh, no lo quería lanzar, ¿lo puedo agarrar? ok, hay unos chiquitos, son varios, esos chiquitos me sirven, a ver, igual y me están, ¿me sirven de distracción? ¿sirven de distracción? ¿de dónde salieron tantos? ¿son sus crías? no, porque entre ellos se están comiendo, miren, déjenme, aprovecho como que nos está distrayendo, muérete, muérete, eso, ahora los chiquitos, todos estos me van a dar este, lo que busco de, ok, perfecto, si está medio salvaje, pero bueno, a ver, vamos a, creo que no gasté mucho mi arma, la gasté muy poquito, ahora, ¿qué hacemos? yo creo que este es el, ¿dónde está el grandote? ¿qué pasó? ah, se desapareció, bueno, vamos a agarrar estos pequeños, ¿por qué no los puedo agarrar? ¿qué hay aquí arriba? ok, está muy bien, ¿qué onda? yo, ¿por qué ya no los puedo? ay, no sé si se buggeó, o, qué mal, a ver, déjenme, no, el mapa no lo puedo ver así, esperen, ah, sí agarró la carne, supongo, sí, agarró muy poco, tenemos carne, pero, a ver, déjenme, espérenme, déjenme, o sea, sí me dio carne, pero muy poco, ¿qué es esto? esto ya está echado a perder, ¿no? sí le ex, sí le ex, ah, no, pensé que era carne, eché a perder, esta es consumible, vaya morada, pues sí me la puedo comer, ¿no? ok, vamos a, listo, déjenme, casi no tengo, pero bueno, perfecto, no me puedo llevar eso, es que lástima, creo que desperdicé mucho energía, y esfuerzo por, por muy poquito, por muy poquita piel, poquita, comida, me falta, necesito comer, bueno, ahorita regresamos a hacer con la fogata, pero, trozo grueso de piel cortado con animal, pero, ¿cuánto tengo que, cuánto se supone que necesito para, para la cama? ah, ya la puedo hacer, ya la puedo hacer, ¿desde cuándo? a ver, ok, ya la estoy, entonces vámonos para allá, ya podemos hacer este, ay, estoy súper pesado, uh, no, ese nos va a querer matar, este, ya estoy un poco más pesado, ahorita, espérate, porque siento que ese me va a querer comer, no, no, vámonos, vámonos, ok, eso es lo que les decía, que es lo malo de mi, casa que quedó súper lejana, pero bueno, no me importa, yo, yo creo que después, lo que podemos hacer es domesticar, tendré que aprender cómo hacerlo, para subirnos a uno de estos, dinosaurios, y que nos lleve a otros lugares, pues listo, yo ya me comí toda, o sea, preparé toda la carne que tenía, al menos sirvió de algo, con esos, dinosaurios que estuvimos matando, con la lanza, nos dio lo suficiente, para hacer nuestro, cama, o bueno, la parte de aquí, esto, el saco de dormir, ahorita lo guardamos, no sé si tiene que ir a fuerzas adentro, afuera, eso no importa, y, ay, por fin ya nos dieron puntos, ya tenía mil años que no me daban puntos, vamos a pasar la carne para acá, y creo que ya se me acabó, pero está bien, nos la terminamos, pero, creo que ya, comida estoy al 100%, y logramos, tener un punto más disponible, que crecemos, salud, ya tengo, estoy tentado a lo del peso, porque, el peso, oh, ok, y aparte, agregamos un nivel más, ahora somos nivel 12, para qué sirve esta cajita, es para almacenar, engrama, caja, estructura, caja pequeña para guardar objetos, requiere 6 puntos de engrama, ok, ahorita todavía no, ¿qué más tenemos? letreritos, tirachinas, ok, ahorita revisamos más, y listo, creo que ya, ahora sí vamos a ponerla acá, esta cosa, no sé, yo creo que se lo voy a poner aquí, vamos a ponerlo, oye, el dinosaurio me está aplastando, me movió, ay, me enfoqué, ¿qué pasó? ok, pero, no pasó nada, todo bien, chavos, no destruyó mi casa, hubiera estado genial, que pudiera destruir la casita, pero bueno, a ver, a ver, me estoy sacando de onda, con sus temblores, a ver, este, vamos a poner acá, pero no voy a poder entrar, ¿no? después, ándale aquí, vamos a ponerla aquí, ah, la puedo quitar, oh, ok, bueno, ya ni modo, listo, ya tenemos nuestra casita, nada más nos faltan algunas cositas más, pero bueno, ya tenemos la puerta, si sirve, la puerta sirve, según yo, según yo, mi puerta cierra, ok, no pude poner la casita, esto adentro, pero bueno, no pasa nada, está bien, ahora, puedo, según esto, hacer un viaje rápido, vamos a ocuparlo, ay, ¿a dónde? pues a ningún lado, porque no sabemos, bueno, ya tenemos esa parte, déjenme apagar el fuego, porque no lo estamos ocupando ahorita, vamos a ver nuestras necesidades, vamos a jugar un poquito más, ya casi, ay, cantinflora, casi tengo sed, ay, casi tengo sed, yo creo que eso, ya vamos a sustituirlo acá, y, vamos a ocupar la cantinflora, se puede, ah, toma mucho más agua, perfecto, a ver cuánto llegó, perfecto, ya está, un traguito más, ok, perfecto, muy bien, eso que está ahí brillando, no veo otro, entonces voy a intentar, ir a eso que está ahí brillando, y obtener lo que está ahí, pero no sé si lo están protegiendo ellos, o sea, yo no lo estoy haciendo daño, no tendrían por qué, eh, esperen, déjenme, ¿puedo nadar mientras uso esto? a ver, sé que aquí hay, ok, no, 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 por eso digo que no, ¿y los grandes también me atacan? no, ok, solo son las pirañas estas, a ver, ¿qué es esto? ¿cómo va mi salud? es que, creo que sí los puedo matar, tengo, tengo fe, de que probablemente sí, es que como no está en primera persona, me cuesta un poco más de trabajo, a ver, acceder al inventario, este, ¿cómo lo agarro? ¿cómo lo agarro todo? ¿cómo lo agarro? este, notas, ¿qué agarro? ¿puedo agarrar un dinosaurio de estos? no puedo, un pico ya tengo, si le, es que estas cosas ya no, maldito, no, puede ser, bueno, pero ya estamos reapareciendo en el lugar que le encanta a este, ay, nos quitó todo, ¿cómo crees? hay que volver a recuperar, bueno, está bien, de todos modos, nada más era para la prueba, así es amigos, ¿cómo se ve nuestro Xbox Series X? es cosa de, no sabía que me reiniciaba todo, digo, no pasa nada, es muy fácil de conseguir, básicamente, ya las habilidades las debo de tener, entonces, no debe ser tan difícil, sí, es volverlo a sacar, pero bueno, es más sencillo, así se vio, amigos, básicamente, a ver, bueno, déjenme, ¿qué es esto? ¿por qué todos estos animales no los había visto? solo porque no lo vieron mucho, pero bueno, así se ve como abajo, muy básico, la verdad es que no tiene mucha, solo que se está congelando, creo que me faltó, creo que requería hacer otro tipo de arma, para atacar esas como pirañas, y de pronto ya veo más animales, no sé si por la hora del día de la isla, pero bueno, así se vio amigos, espero que les haya dado una idea, de cómo se ve en nuestra Xbox Series X, un poquito mejor que Series S, tampoco veo tanta diferencia, la verdad es que en Series S también se ve bastante bien, y pues si quieres ver la comparación, bueno, no tengo una comparación, pero abajo, de recuerdo, tengo un gameplay de Series S, para que lo cheques, y listo, hasta aquí dejamos el gameplay de hoy, muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en el siguiente juego, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!